Las imágenes que usted verá a continuación son vergonzosas. Un ejemplo de la brutal represión que está enfrentando el pueblo venezolano. Estas imágenes que ve usted se generaron la mañana de este martes 30 de abril en Caracas, la capital de Venezuela. Este incidente ocurrió cerca de una base aérea de la capital venezolana, donde personas estaban protestando, personas venezolanos que apoyan a Juan Guaidó y fueron arrolladas por tanques, como usted puede ver en las imágenes, por tanquetas antimotines que están a las órdenes del actual presidente del dictador, Nicolás Maduro. Había cientos de manifestantes que estaban manifestándose y enfrentándose a todavía la facción, la fracción del ejército que se mantiene fiel a Nicolás Maduro. Y esto fue lo que usted puede ver, que está arremetiendo una tanqueta antimotines sin importarle las consecuencias. Vea usted, en contra de los manifestantes en Caracas esto ocurrió, insisto, cerca de una base aérea en la capital venezolana. Este martes ha habido mucho movimiento en Venezuela, pues Juan Guaidó hizo un llamado a los militares para que se le unieran y juntos se pudiera derrocar de una vez por todas el régimen de Nicolás Maduro. Estas imágenes ocurrieron la mañana de este martes y son el ejemplo de la vergonzosa y brutal represión que sufre el pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque un dictador de apellido Maduro se aferra al poder. ¡Gracias!